Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les vengo a traer un nuevo vídeo sobre el drama Yumi Cells. Sí, como ya sabrán, ya traje varios vídeos al canal sobre Yumi Cells, pero bueno, a mí me gusta traerlos y a ustedes les gustan, entonces seguiré trayendo por ahora. Este muchacho me llena de orgullo. En esta ocasión les vengo a traer unas nuevas declaraciones del actor Ambo Heung, quien interpretó a Go Won en el drama Yumi Cells. Él habló sobre su carrera, habló sobre King Go Aeung, cómo es trabajar con ella, cómo fue trabajar en el drama, e hizo una declaración bastante importante sobre el futuro de su personaje y lo que él quisiera. Así que hay que estar atento a sus palabras. Así que sin más, comencemos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Sabemos que el actor Ambo Heung hizo bastante personajes, y algunos fueron de villanos los personajes, como el que hizo Nita Won Glass, y habiendo actuado principalmente en papeles de villanos hasta este punto, Ambo Heung expresó su deseo de asumir un nuevo desafío a través de su papel como Go Won, y explicó lo siguiente. Me preocupaba si podría o no expresar un lado más puro e inocente. Aprendí más sobre mí mientras actuaba como Go Won. Había algo en el papel que sacaba un lado ingenuo de mí, y fue un gran desafío. Qué buena onda. Ambo Heung también habló sobre el arduo trabajo que puso para prepararse para las escenas en las que mostró su físico en el drama, diciendo que hace ejercicio casi todos los días como parte de su rutina. El actor dijo lo siguiente. Cuando deshago lo que hago, normalmente, justo antes de una escena en la que tengo que exponerme mucho, controlo mi ingesta de agua y reduzco mi ingesta de carbohidratos y proteínas, mientras trato de diseñar mi cuerpo para que se adapte bien a la situación. Así que por lo que vemos, el actor se prepara bastante bien cuando sabe que tiene una escena donde tiene que mostrar su físico, se ve que se cuida con el agua, con los carbohidratos, con las proteínas, y se prepara bastante bien para el papel. Así que no todo es mental, sino también físico. Cuando se le preguntó al actor si tenía similitudes con su personaje Goh-Won, Ambo Heung respondió lo siguiente. Goh-Won es realmente rígido, también tiene mucho orgullo, pero si encontrar algún parecido diría que tampoco comparto mi dolor con los demás, creo que sería una carga demasiado pesada para otra persona. Por lo que vemos la persona y el personaje son muy distintos, pero bueno, comparten esa carga de callarse lo que sienten para no darle una carga a los demás, que bueno, que suele pasar, y bueno, vemos que no es tan orgulloso como su personaje, pero algo comparte. En cuanto a su estilo de romance, Ambo Heung reveló que su parecido con Goh-Won en esta área es cercana a cero, o sea que no se parece en nada en el área del romance, ya que él dice que a diferencia de Goh-Won, él no hace nada para que los demás se puedan sentir enojados o lo malinterpreten, ya que él sabe que si hace algo así como hizo Goh-Won, no servirá de nada hacerlo. Ya que vimos que Goh-Won en el drama sabía que ese allí hace un mes estaba viviendo en su mismo edificio y para que Yumi no se enoje o no piense mal no le dijo nada, en vez de hablarle no le dijo nada, supuestamente para cuidarle y que no se sienta mal. Lo mismo cuando se quedó sin trabajo y no le dijo nada de esto a Dami, que vendió su casa, y bueno, acá Ambo Heung está diciendo que él haría todo lo contrario, ya que se puede malinterpretar eso como pasó en el drama. Ambo Heung también habló sobre trabajar con King Goh-Won, quien interpretó el papel de The Shumi, y dijo lo siguiente, King Goh-Won es una gran actriz, es la primera vez que actuaba en un drama romántico y mi papel no parecía el típico protagonista masculino, así que me preocupé mucho. Estoy realmente agradecido con King Goh-Won ya que recibí excelentes comentarios de ella. O sea que vemos que en el transcurso de que fueron grabando el drama, King Goh-Won lo fue apoyando con algunos tips o algo para actuar, más que nada el tipo romántico y todo eso, ya que vemos que el actor no había hecho tantos dramas así, y bueno, se ve que es una gran actriz King Goh-Won y que encima es una buena compañera. Aparte, otra cosa más que detalló el actor Ambo Heung es que King Goh-Won podría ser representada mejor por una célula tranquila, citando su personalidad relajada, de la que dijo que tiene mucho que aprender. Me di cuenta que ella era alguien que podía sumergirse por completo en su personaje. Fue hasta el punto que incluso la vi como King Shumi en lugar de King Goh-Won, es una gran amiga. Por lo que vemos, el actor se llevó muy bien con la actriz y quedó una gran amistad, y eso es muy bueno que pasa en el set, ya que sabemos que muchas veces nos suele pasar eso entre actores. Por último, y muy importante, vamos a lo que venían. Ambo Heung expresó su tristeza por el final de la primera temporada cuando dijo lo siguiente. La escena de despedida fue realmente triste. Había tanta gente que mostró su apoyo a mi personaje, así que me pregunté si realmente teníamos que mantenernos fiel al Whipton original. Estaba diciendo que, aunque ama a su personaje, sabe que el final dará paso a una historia más interesante en la siguiente temporada, así que por lo que vemos acá, parece que el actor Ambo Heung no se quería despedir de su personaje, incluso vio el apoyo que su personaje tenía en las redes sociales, en las personas, y quizás él quería seguir y no mantenerse fiel al Whipton, donde ya sabemos que sí o sí tenía que terminar con ella para que le den paso a Bobby y a Son Rock. Aparte, el actor continuó diciendo lo siguiente. De hecho, no he recibido ninguna parte del guión de la segunda temporada, así que estoy pensando que podría aparecer. Si se completó el guión, podría mencionar que no apareceré, pero al ver que el director dijo no sé, no creo que lo sabe, ya que el guión aún no ha salido y no está terminado. Así que por lo que sabemos ahora, gracias al actor Ambo Heung, el drama ya sabemos que se está grabando, pero no tiene un guión final, así que puede ser que en el transcurso de que se está grabando la segunda temporada, lo puedan meter a Ambo Heung, incluso él dice que el guión final no está, él dice que no lo llamaron para grabar la segunda temporada, pero que le está esperando que lo llamen. Y eso es muy bueno, porque que el actor quiera que lo llamen, que el actor pregunte incluso si va a estar en la segunda temporada, al director y todo, mostrando su interés por el personaje, quizás hace que el director lo meta en la historia. Quizás como algún cameo, o quizás si ya tienen planificado hacer tres temporadas, o dos temporadas, con Bobby y Sonrock, quizás ya no lo llaman más a Won, pero bueno, es bueno saber que el actor tiene interés por el personaje, y por el proyecto, y que quiere seguir incluso. Así que bueno, ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios, qué opinan de lo que dijo Ambo Heung, si quieren que regrese Won, si no, si creen que ya está una etapa cerrada en este drama, con su personaje, si creen que tiene que volver, ¿qué piensan de lo que dijo? ¿piensan que tienen ganas de volverlo a ver o no? ¿piensan que Yumi tiene que seguir su camino fiel al Whipton? Así que muchas gracias por ver el video, no olviden dejar su like, suscribirse para más videos así, y sin más que decir, nos vemos en la próxima más Nickplay. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!